Esperclick es un proyecto de la Fundación Cibervoluntarios y la fundación de la Asociación Española de Banca con el que formamos a personas mayores de 55 años que viven mayoritariamente en zonas rurales en el uso de competencias digitales básicas. En 2020 hemos conseguido formar a 836 personas mayores en toda España, en 62 municipios, en concreto en 15 de las 17 comunidades autónomas. Cuando comenzó la pandemia tuvimos que cambiar una metodología online todo el programa y al principio sí que vimos ciertas reticencias por parte de las propias personas mayores a esta versión online, pero luego a medida que fueron recibiendo estas formaciones vieron lo necesaria que era una formación virtual para poder estar conectados o hacer las transacciones del día a día.